Cuando te hablen de amor y de ilusiones Y te ofrezcan un sol y un cielo entero Si te acuerdas de mí, no me menciones Porque vas a sentir amor del bueno Y si quieren saber de tu pasado Es preciso decir una mentira Di que vienes de allá, de un mundo raro Que no sabes llorar, que no entiendes de amor Y que nunca has amado Porque yo a donde voy, hablaré de tu amor Como un sueño dorado Y olvidando el rencor, no diré que tu adiós Me volvió desgraciado Y si quieren saber de mi pasado Es preciso decir una mentira Les diré que llegué de un mundo raro Que no sé del dolor Que triunfe en el amor Y que nunca he llorado Porque allá a donde voy, hablaré de tu amor Como un sueño dorado Como un sueño dorado Y diré que llegué de un mundo raro Que no sé del dolor Que triunfe en el amor Y que nunca he llorado Que no sé del dolor Que triunfe en el amor Y que nunca he llorado Y que nunca he llorado